largaron el premio chivola asoma al frente la competidora número 10 gran bánker saca ventaja solo 9 y penny por dentro queda número 5 de leonor gana terreno número 8 domingas recorrido a los primeros metros de carrera en la vanguardia número 10 gran bánker mantiene dos cuerpos de ventaja solo 9 y penny abierta se viene arrimando las punteras el número 12 gala dorada la cuarta posición para el 8 domingas por dentro del 5 leonor más abierta gana terreno el número 7 vota online en mitad de coto siempre la vanguardia número 10 gran bánker mantiene un cuerpo de ventaja solo 9 y penny se viene arrimando abierta número 12 gala dorada desde el fondo lo viene haciendo el 7 vota online por dentro queda el número 5 leonor las participantes de la última boca en el coto van a hacer su ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes con el 10 gran bánker en la vanguardia mantiene ventaja solo el 9 y penny por dentro se filtra el 5 leonor más abierta lo viene haciendo el 8 domingas en larga tropezada abierta lo viene haciendo el 7 vota online descuentan ya los últimos 400 metros de carrera siempre la puntera el 10 gran bánker accionando con ventaja solo el 8 domingas abierta carga el número 9 y penny desde el fondo viene atropezando el 5 leonor descuentan ya los últimos 120 metros de carrera 10 pequeñas ventajas solo el 9 por dentro se filtra el 8 cerca lo viene haciendo el 5 pocos metros por el disco si por el 8 domingas con apreciable ventaja solo el 9 y penny y cruzaron el disco el 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2